Bueno, el trabajo que vamos a hacer acá es que vamos a terciar lo que es, si se dan cuenta, acá tenemos la ceniza y lo vamos a terciar con el carbón. ¿Por qué vamos a hacer este trabajo, mis hermosuras? Por acá ya tenemos listo lo que es nuestra tierra, ya lo tenemos desinfectada, lo tenemos ya terciado, le pusimos sustrato, le pusimos arena blanca y la tierra negra. Este es el trabajo excelente que vamos a hacer con nuestras plantas y es muy fácil, mis hermosuras. Hola mi gente preciosa, ¿cómo están ustedes? La abuelita Ofelia llegando nuevamente a su casita, mi gente preciosa, esperando que usted se encuentre bien, que se encuentre de maravillas, que se encuentre bien de salud y que se sienta bien en el trabajo que usted esté haciendo el día de hoy, mi gente. El día de hoy yo deseo que todas las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso se derrame sobre su familia y sobre su casita y que todo lo que usted se emprenda el día de hoy, que todo sea bendecido, mi gente preciosa. Gracias, mis maravillas. El día de hoy, mi gente, yo les quiero platicar cuáles son los beneficios del carbón y la ceniza en nuestras plantas. Yo les quiero platicar los trabajos que yo estoy haciendo con mis flores, con mis frutales y con todas las plantas que yo tengo acá en mi jardín para tener lindas flores, hermosas y maravillosas flores frutales y verduras en nuestro jardín, en nuestro huerto. Fíjense que el utilizar el carbón es un abono orgánico porque nuestras plantas necesitan mucho, mucho lo que son minerales, lo que es nitrógeno, lo que la ceniza nos provee a la raíz de las plantas. ¿Por qué debemos de poner el carbón cuando trasplantamos una flor? Cuando trasplantamos una maravillosa planta. Miren por acá esta hermosura está ya plantada. Fíjense que esta la planté yo hace 15 días que la compré, la planté, le puse carbón y le puse la ceniza. Y miren acá está el resultado. La flor está muy hermosa. Miren ustedes, bien linda. Si lo ven, es una mata de camarón, pero es un camarón amarillo crema. Porque fíjense que hay un amarillo, amarillo, amarillo fuerte y este es un amarillo crema. Pero fíjense que el beneficio es, si usamos el carbón y la ceniza, cuando vamos a plantar una flor o vamos a sembrar, por decir, una verdura, vamos a hacer, en el huerto vamos a plantar lo que son chiles, los que son tomates, lo que son calabazas. Nosotros le llamamos aquí huicoyitos, ¿verdad? Lo que son huicoyes. Usted va a recoger lo mejor, de lo mejor de las verduras, lo mejor de las frutas. ¿Por qué? Porque todo este abono que es orgánico está llegando directamente a lo que es la raíz, a lo que es la mata. Muchos de nosotros nos preocupamos muchas veces porque nuestra planta está raquítica. Se le están secando las hojas, se le están amarillando las hojas. Y el problema es porque le falta mucho, mucho abono. Le falta lo que es calcio, lo que es nitrógeno, lo que es el abono que nos viene a alimentar, a nutrir la tierra. ¿Qué es esto? Es la ceniza. Porque la ceniza lo que hace es desinfectar la tierra y al mismo tiempo alimentar lo que son los nutrientes de la planta. La ceniza viene a fertilizar lo que es la tierra. Y juntamente, si lo unimos con el carbón, nos hace un excelente trabajo a nuestras plantas. Y el día de hoy, usted va a ver la manera como yo planto mis flores para tenerlas así, todo el tiempo tener flores en mi jardín. Porque en realidad, fíjense que todo el tiempo hay hermosas flores en el jardín, mi gente. Les cuento. Y esto es lo que usted quiere tener. Quiere que en su jardín sus plantas no se mueran. Sus plantas no se le caigan las hojas y que se mantengan así llenas de follajes, llenas de hojas. Y se mantengan verdes. De esta forma es como usted lo va a obtener, mi gente preciosa. El trabajo que vamos a hacer acá es que vamos a terciar lo que es, si se dan cuenta, acá tenemos la ceniza. Y lo vamos a terciar con el carbón. ¿Por qué vamos a hacer este trabajo, mis hermosuras? Es porque usted quiere ver un excelente follaje en sus plantas. Si usted quiere ver frutas, quiere ver, como le digo, quiere ver sus verduras que le funcionen de maravilla. Y recoger buenos frutos, recortar buenas flores en su jardín. Y que todas sus plantas le aumenten la floración. De esta forma es como lo tenemos, mi gente. Después de ponerle lo que es el sustrato por debajo, lo que es un poco de tierra, que la tierra ya... Siempre recuerde que cuando usted prepare lo que es la tierra, tiene que desinfectar. Acá tenemos la ceniza y el carbón, que estos van a hacer un doble trabajo en nuestras plantas. Bueno, por acá ya tenemos listo lo que es nuestra tierra. Ya lo tenemos desinfectada. Lo tenemos ya terciado. Le pusimos sustrato, le pusimos arena blanca y la tierra negra. Este es el trabajo excelente que vamos a hacer con nuestras plantas. Y es muy fácil, mis hermosuras, que ustedes puedan hacer un trabajo muy maravilloso en sus plantas. Vamos a trasplantar lo que son estas flores. Miren, son hermosas. Para mí son clavillinas, porque así las compré y así las conozco yo. Pues vamos a trasplantarlo, porque fíjense que está todavía en bolsa. Tiene ratitos que han venido a la casa, pero están todavía en bolsa, porque los hemos estado trabajando. Con mayor cuidado para que se nos pongan así como están. Bueno, de esta forma es como vamos a plantarlas. Fíjense que yo lo voy a poner en un macetero de esta, porque lo que yo quiero es colgar esta planta. Ponerlo así colgante como tenemos esta por acá. Miren esta hermosura, cómo está. Esta tiene carbón, tiene ceniza, desinfectada con cal. Y miren cómo está esa maravilla. Está bastante, bastante hermosa. Y así queremos que estas matas se pongan. Pues de esta forma lo que vamos a hacer es poner por debajo de lo que es la planta. Acá, miren, si se dan cuenta, miren. Acá estamos alimentando con lo que es la ceniza y lo que es el carbón por debajo. Donde usted va a recibir un maravilloso trabajo, miren. Maravilloso porque estas flores están preciosas y necesitan mucho, mucho, mucho cuidado. Necesitan muchas, muchas, mucho abono. Necesitan estar bien alimentadas para que nos sigan floreando de la forma que nosotros necesitamos. Por acá le vamos a, vamos a ver si hay necesidad de moverle un poquito la tierra. Pues se la vamos a mover. Vamos a ver cómo está la raíz. Está bastante seca la tierra, ustedes les cuento. Miren, a cómo están los aguaceros, pero la plantita tiene, seca las raíces y acá se va a poner muy linda. Porque fíjense que le tenemos que dar un poquito de tierra para que las raíces absorban bien. Lo que es, miren, miren las raíces que tiene, tiene bonita raíz. Entonces, esta raíz tiene que recoger bien lo que es, recibir bien lo que es el abono. Si se dan cuenta, acá ya le habíamos puesto nosotros una parte de abono, pero todo esto se va en beneficio para lo que son nuestras plantas. Todos los abonos que acá utilizamos es aprovechado para que las raíces de las plantas se fortalezcan, se pongan verdes, se mantengan así de lindas, así de preciosas. Esta se ha llevado un poquito de agua. Miren, pero por acá, si usted ve, la tierra está bastante sólida, bastante suelta. Y lo que tenemos que hacer por acá es la misma de sacarle un poco lo que es la tierra para que al ponerlo en lo que es el suelo, todo lo nutriente de lo que es el carbón y lo que es la ceniza se adapte a lo que es la raíz. Bueno, como acá ya plantamos, ahora lo que tenemos que hacer es llenarla más de tierra y dejar que nuestra planta se vaya adaptando a lo que es su nuevo macetero. Fíjense que es muy hermoso plantar estas flores porque nosotros lo que queremos es tener alegre lo que es la parte de nuestro jardín y las preguntas que usted me ha hecho siempre es cómo puede usted tener sus plantas que no se le caigan las flores porque usted muchas veces se entristece porque sus flores están tristes, están botando las hojas o no se le logra. Es porque quizás la tierra está muy suelta, la tierra o quizás la tierra esté muy dura y le falta un poquito de abono. Y de esta forma es como usted puede tener estas maravillas de esta manera. Miren, acá ya quedaron y lo que vamos haciendo acá después ya es irle cortando lo que son las flores que están secando porque de aquí es donde nos provee la semilla y si nos damos cuenta de estas flores secas es donde nos provee la semilla pues aquí vamos a esperar, no se lo cortamos por el momento porque vamos a esperar que nos dé un semillero. Y el mismo trabajo vamos a hacer con el camarón porque el camarón, vieran ustedes que yo ya les voy a enseñar el secreto, cómo podemos reproducir el camarón. Fíjense que yo estaba la vez pasada haciendo un invento sobre mis flores y el camarón lo puede usted propagar de una forma muy fácil. Ya le voy a mostrar más adelantito cómo puede usted propagar lo que son las matas de camarón. Este camarón está muy bonito. Ustedes fíjense que yo tengo el blanco, tengo el color naranja y tengo un amarillo. Pero acá llegó nuevamente el rojo que no lo teníamos acá y ya lo tenemos. Miren, ay, 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 ya se nos quiso desbronar. Ahora lo que vamos a hacer con el camarón porque se dan cuenta ustedes que el camarón tiene muchas raíces que tira por debajo y tira para los lados. Pues de esta forma es como usted puede hacer este abono. Miren, acá va usted a poner lo que es el carbón por acá, por este lado. Ahí el camarógrafo le está captando lo que es el trabajo que estamos haciendo. Miren, de esta forma es como usted se lo puede poner. Puede ponerle lo que es la ceniza, lo que es el carbón a la mata del camarón. Miren, no solamente se puede hacer con el camarón, se puede hacer con distintas plantas que usted tenga en su casita. Pero hay muchas formas como poder trabajar lo que es el carbón y la ceniza en las plantas. Pues acá se lo pusimos debajo de la raíz y acá se lo pusimos a un lado de la raíz. Es donde usted tiene que ver cuáles son los resultados que le va a dar, cuáles son los beneficios que usted va a obtener a través de lo que es la diferente manera como usted lo ha puesto. Fíjense que es una forma muy fácil y muy maravillosa. Para todas las que nos gusta y a los que les gustan las plantas es muy maravilloso que puedan hacer este trabajo. Porque habemos infinidad de personas que nos gustan las plantas y nos sentimos felices cuando estamos metidas entre las flores. Entonces, así como hay personas tampoco que no les gustan las flores, pues yo creo que ni a ley no les podemos poner una planta enfrente porque no le van a poner atención, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta que las flores se mantengan así hermosas, así de lindas. Y es la forma donde lo vamos a obtener. Miren, miren esa belleza. Es una lindura de planta. Pero también de esta forma es como lo podemos cuidar. Si ustedes se dan cuenta, por acá ya les voy a mostrar. Acá ya tiene lo que es el carbón, todavía tiene uno por encima, miren. Pero les voy a mostrar cuál es el abono orgánico natural que usted lo tiene en su cocina y de qué manera va a ayudar a nuestras plantas para que florezcan, para que se mantengan bellas y que le dé tanate de flores, montón de flores. De qué manera lo va a obtener usted. Yo le voy a dar por acá mi secreto importante. Bueno, por acá tenemos otra planta hermosa que usted va a ver que vamos a plantar. Pero el trabajo lo tenemos que hacer perfecto porque le ponemos por debajo el sustrato y en la parte de arriba de abajo le vamos a poner lo que es la ceniza y el carbón, como usted se da cuenta. Acá estamos que alimentando nuestras plantas de una manera muy eficiente, muy especial, porque como se da cuenta, las plantas necesitan nutrirse de muchas formas. Y la raíz es la más necesaria porque la ceniza y el carbón hacen un excelente trabajo en nuestras plantas. Fíjense que tengo acá esta hermosura, miren ustedes esta linda flor. Su color es muy llamativo porque es muy hermoso. No les es un nombre, pero como me gustó la planta, yo me la compré. Y lo que vamos a hacer es trasplantarlo, pero fíjense que a esta, como no mucho, la conozco. Si es pega-pega, pues no le voy a quitar lo que es toda la tierra. Le voy a sacar lo que es la bolsa, porque por lo que yo estoy viendo tiene bastante raíz y toda su raíz lo tiene muy bonita. Fíjense ustedes, y esto es el trabajo especial que tenemos que hacer con nuestras plantas para que absorban todo lo que es el abono. Miren, la raíz está muy bonita. Miren ustedes, se dan cuenta que este arbolito está bastante precioso y se va a nutrir de diferente manera porque le vamos, le pusimos lo que es por debajo de la ceniza y no le movimos nada de tierra. ¿Saben por qué? Porque queremos ver si le gusta que uno lo mueva, porque fíjense que hay muchas matas que no les gusta que uno los mueva, no les gusta que uno les descubra la raíz. Y es donde después se comienzan a amarillar y comienzan a botar todas las hojas. Cuando ya tenemos la mata en nuestro poder, ya lo tenemos adaptado a nuestro trabajo, entonces venimos y ya podemos sacar lo que son esquejes, lo que son otras matas, ver si traen semillas, ver de qué manera podemos nosotros ya aumentarle lo que es su trabajo. Pero por lo pronto los tenemos que tratar con mucho cariño, con mucho cuidado. Miren ustedes, acá quedaron estas linduras y esperemos que el resultado sea maravilloso porque si a mí el carbón y la ceniza me ha dado resultado en estas lindas plantas, yo espero que usted con mucho cariño, con mucho amor, con mucha confianza, usted puede hacer este trabajo en su casita y a todo, todo le va a dar resultado. Pero tenemos por acá lo que es la avena. Fíjense que la avena es un abono orgánico muy importante. Bueno, como riego usted puede utilizar lo que es la avena. Miren, yo le voy a mostrar, yo tengo acá medio litro de agua, que en medio litro de agua yo lo que voy a poner son dos cucharadas de lo que es la avena, que esto es un abono orgánico que usted puede poner como riego cuando usted va a regar sus plantas, puede utilizar lo que es la avena. Que fíjense que hace un trabajo bastante, bastante especial en lo que es la floración de nuestras plantas. Si se dan cuenta que por la parte de abajo le pusimos ya todos los nutrientes que las raíces van a absorber para que la mata se ponga mucho más fuerte, se ponga verde y que deje caer todas las que son estas hojas amarillas. Miren, por acá no sé si usted alcanza a ver acá. Estas hojas amarillas las tiene que botar y se va a nutrir de hojas verdes porque por acá, miren, tiene bastantes hojas amarillas pero las dejamos para abono porque tiene que sacar todo lo que son retoños, lo que son ramas, se tiene que poner verde. Y la avena en las plantas hace un trabajo muy especial. Cuando usted utilice lo que es la avena, no se preocupe porque usted no va a juntar bichos. Las hormigas no se van a subir. ¿Sabe por qué? Las hormigas no van a buscar su planta porque usted está trabajando con lo que es la semilla, con lo que es el carbón y la tierra desinfectada con la cal, las hormigas, todo este lo que es la cal, lo amargo de la cal que ya está revuelto con nuestra tierra, no van a perseguir su planta. Fíjense que esto lo prepara usted, es muy bueno, muy adecuado para lo que son nuestras plantas. Miren, usted viene y lo que tiene que poner usted es el agua, el agua de lo que es la avena, se lo pone usted por debajo de las plantas. Está abonando sus plantas por las raíces y por la parte de arriba, que esto es lo importante que usted tiene que hacer. Miren, por acá usted no está poniendo lo que es las hojuelas de la avena, sino que usted está poniendo aquí está regando sus plantas. ¿A cada cuántos días puede usted regar sus plantas de esta manera? Lo puede regar a cada siete días o el tiempo que usted crea necesario para que sus plantas se abonen. Usted puede regar con lo que es el agua del plátano, el agua del arroz, el agua de la avena. Es muy importante el agua de la cáscara de banano. Imagínense ustedes que con esto usted obtiene maravillosas flores en su jardín. Y pues si no, usted se da cuenta en nuestro jardín, tenemos muy lindas flores. Bueno, mis hermosuras, acá yo les dejo este consejo que es bastante importante para usted, para que usted tenga flores bellas, lindas y hermosas, porque usted puede ver por acá, nuestro jardín está lleno de flores. Pero todos estos abonos orgánicos que yo le he llevado a su casita, es que usted puede trabajar con mucha confianza, porque le va a dar buenos resultados, como me ha dado a mí mi gente hermosa. Pues yo les dejo este consejo interesante. Espero que a usted le sirva. Espero que usted lo pueda preparar en su casita, que es muy fácil de hacerlo y es barato. Bueno, la ceniza la obtenemos del fuego que preparamos. El carbón igual, ¿verdad? Y si no tenemos el carbón, pues lo compramos. Pero fíjense que a mí no me gusta usar el carbón que es chiquitito, que es muy pozolito para juntar fuego. Pero sí me gusta comprarlo, porque cuando compramos el carbón que ya viene todo quebrado, que ya viene desecho, este carbón nos beneficia para las plantas. Para ponérselo, como ustedes se dieron cuenta en este trabajo que hicimos, se lo ponemos por debajo y estamos poniéndole todas las fuerzas necesarias que tiene el carbón y la ceniza hacia las raíces de nuestras plantas. Para obtener hermosas flores, hermosos, hermosa floración. Camarón, fíjense ustedes, es muy maravilloso y que no se le olvide. Cuando usted quiere propagar lo que es una rama de camarón, fíjense que hay un trabajo muy excelente. Y se lo voy a mostrar porque yo lo estoy haciendo en casita. Se lo voy a mostrar. Yo por acá tengo ya unos esquejes de lo que es el camarón blanco. Si se da cuenta, mire, acá ya no tiene flor porque ahorita está sacando botón, pero mire, ya tengo los esquejes cortados. Y lo fácil que podemos hacer acá es de meter los esquejes en agua, agua pura. No tiene, es agua de lluvia, no tiene ningún cicatrizante, no tiene nada. Mire, si se da cuenta por acá. Acá el agua está limpio, no tiene nada. Y acá puede usted reproducir lo que son los esquejes, las ramas, los vástagos de camarón. Si usted ya lo ha hecho en casita, pues qué maravilla. Porque a base de eso es como podemos obtener muchas más flores en nuestro jardín y podemos adornar toda la parte de nuestra casita que queremos. Mis hermosuras, yo me despido de ustedes por el día de hoy, esperando que Dios nuestro Señor permanezca en sus hogares y que la bendición divina reine sobre su casita y sobre su familia. Muchas gracias mi gente, las quiero mucho, los quiero mucho. Y un abrazo muy fuerte, fuerte a toda mi gente preciosa. Muchas gracias, mis hermosuras, gracias por su apoyo. Muchas, muchas gracias, muchísimas gracias de todo corazón hacia usted. Porque a través de usted es como nosotros seguimos trabajando. A través de usted es como seguir, con el apoyo que usted nos da, es como seguimos llegando a su casita. Muchas gracias, muchísimas gracias y bendiciones a toda su familia. Gracias mis hermosuras, hasta pronto. Gracias.